Te conoce la mitad, dime si es, te amo la mitad, que lo pienso más de loco, que de paz en libertad. Y no pienses antes que empieces a hablar, se me pusieron sin vueltas piedras para recalcar, como si te padeces en el sol y te preocupas sin parar. Y no pienses esas ganas que te adoran desablar, y hasta hacer lo que esté bien, gracias y acerco a la cena. Y si tanto te conozco, las aceras de desayar. Dime si es, dime si es, te conoce la mitad, dime si es, tiene la sensibilidad, que lo encontraré con el santo, con dos rodas a la mar. Dime si es, te conoce la mitad, dime si es, te amo la mitad, de lo que es mi amor, que de paz en libertad. Dime si es, te amo la mitad, de lo que es mi amor, que de paz en libertad. Dime si es, te amo la mitad, de lo que es mi amor, que de paz en libertad.